Yo estoy matando con el otro auto Juan no me puede disparar Te maté saltando, que bueno Ganaste, desaparecieron todos los autos en frente de mío Tienes que ser demasiado preciso que te caigas encima de ese y no se vaya para abajo ¿Cómo hice, boludo? ¡Oh! ¿Cómo hice, boludo? ¡Oh! ¿Tuvimos una actividad de duelo por equipos? A ver si nos toca hacer equipo ¡Ella, litia, 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 litia! Yo, boludo, me apadrezco con un arma y me spawnean en el cozo de policía ¡NOOOOOO! ¿Qué me miraste? Si te haces la reganchera, boludo, ¿no? No, eh No quiero ver como vos picas ¡Jajaja! ¡NOOOOOO! T- hola porque se le está en muerto no sé pero atrás de su traje el auto un stack ya estoy empezando a gastar jodime que es ese guille jajaja jajaja ¿QUÉ? jajaja saluda a Mario saluda a Mario ¿yo? ¿sí? pues que tu madre es demasiado homosexual ah no tu madre es lesbiana y tu padre es homosexual por ende tú serías un homosexual no nada que ver ah ah guille es que tú te llevas unas pintas pero vamos gustó por el común pero ¿sabes? 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 drogate ¿qué? bueno ¿qué crees? cacho de nariz que tenía imposible que no lo logres ahhh ahhh se lo tragan no se lo ahhh ahhh pero ahora tipo me pareció Chav y decía mamá me aspiré todo el viva poru ya este punto si me sorprende si mario sigue acá en el chat viste la casita no estamos llamados en la base, cuidado Cande que quede ay mirá la casa, mirá la casa, mirá la casa, no tenemos techo pero mirá la casa, mirá la casa mirá la casa pero no la viste por adentro, dale, mirá la por adentro por adentro mirá la por adentro, dale entrá me encantó como asomaste la nariz nomás ay dios mio para mi tipo gru en nuestros caminos porque nosotros hayamos tropezado en tu camino bueno y bueno hay que aguantar donde esta el 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 ¡Suscríbete!